A las 20 y 10 más o menos aproximadamente, en un momento que estaba jugando la quinela una persona, y le estaba haciendo el ticket, bruscamente ingresó una persona masculina con un regulo en la mano, y bueno, solicitándome la recaudación de la quinela. Alterado estaba el muchacho. ¿Uno solo era? En ese momento sí. Bueno, yo mientras que no le daba y le daba la plata, cuando levanto la vista, entró otro, observo a otra persona acá en la caja del negocio, del almacén, que me estaba sustrayendo la plata del almacén, todo encapuchado, con una campera de boca, y petizo, gordito, chueco, y bueno, sacó la plata y se dio la fuga hacia afuera. ¿Y el otro individuo también estaba encapuchado? No, 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 cara descubierta, con una gorra con visera, de colores, y bueno, hasta que le di la plata, y el señor que estaba jugando la quinela tenía 50 pesos en la mano, se la quiso dar, y no lo agarró, le dijo que él no, que yo le tenía que dar la plata. Y bueno, le di la plata, al hacer parar atrás, me rompió el vidrio, no sé en qué circunstancia, pero bueno, después se dio la fuga. Cuando iba saliendo, en la puerta del negocio, se vuelve, porque mi hija se vino corriendo de atrás, pues sentía los gritos, y vio que se volvió, y hizo señas con el arma, como gatillando a la de vuelta. Pero en ningún momento, gracias a Dios, salió nada. ¿La primera vez que le pasa? Sí, acá sí. Me habían robado una garrafa, pero bueno, no solo, sin nada, me llevo la garrafa, pero no, de esta forma, es la primera vez. ¿Va a tener algunas precauciones, va a tomar, qué ha pensado? Iba a ver qué precauciones se pudieron usar, para que no vuelva a suceder. ¿La zona es tranquila? ¿Cómo es? ¿Es complicada? Nunca me había pasado, pero bueno, es una zona, es una zona complicada. Si bien está todo complicado, pero esta zona es brava.